¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, este es un vídeo un poquito diferente a los habituales Normalmente analizamos partidos Charlamos de temas de actualidad Opinamos del deporte Pero en este caso Quiero compartir con vosotros una reflexión Que me lleva a mí dando vueltas por la cabeza ya desde hace bastante tiempo Y bueno, pues eso, quería Quiero compartirla con vosotros para ver también vuestra opinión Y para ver si estáis o no estáis de acuerdo conmigo Que yo espero que sí porque me parece que es una reflexión obvia y bastante palmaria Y todo esto viene a colación de un vídeo que me han pasado hoy Sobre un compañero haciendo una pregunta en una sala de prensa Bueno, es un poco hablar de la situación del periodismo De estas tertulias infinitas que se están poniendo de moda Y que en mi modesta opinión están acabando con la poca reputación que le queda ya a esta profesión ¡Venga! ¡A Leo! Bueno amigos, pues como os decía es un vídeo diferente Es un vídeo en el que voy a compartir con vosotros una serie de pensamientos Que tengo ahí en la cabeza Reflexiones sobre mi profesión Sabéis que yo no soy periodista pero me dedico a ello Y además estoy bastante contento Me dedico a ello porque así lo he elegido yo Nadie me ha obligado ni me he visto en la necesidad de Simplemente que en su momento pues tuve la posibilidad de elegir Y elegí Yo soy ingeniero de telecomunicación Una carrera bastante complicada Una carrera en la que se requiere muchísimo esfuerzo Una carrera en la que hay que estudiar mucho Y en la que se necesitan muchas horas de trabajo Y bueno, la saqué bien La saqué bien en Sevilla Estuve trabajando durante mucho tiempo como ingeniero Pero sabéis que siempre mi pasión ha sido el deporte Y no solo el fútbol Os hablo de una persona que en los veranos Se quedaba delante del televisor horas y horas y horas Viendo todo lo que aparecía y que tuviera que ver con el deporte Atletismo, natación Hablo en los veranos porque durante el año Pues evidentemente estaba en el cole Haciendo allí mis cosas Y ahí no tenía tanto tiempo de ver deporte Pero vamos, los fines de semana y los veranos eran O sea, era ahí delante de la tele Lo escuchaba todo, lo leía todo, lo consumía todo Es una persona a la que siempre le ha gustado el deporte Y bueno, en un momento determinado de mi vida Pues tuve la posibilidad de elegir entre mi carrera de ingeniero O empezar una nueva carrera como periodista Y elegí lo segundo porque me gustaba más Simplemente por eso, me gustaba más La verdad que he tenido una buena acogida Por parte de los compañeros Porque realmente yo no tengo la carrera de periodista Y estoy ejerciendo como tal Y podría haber gente que se hubiera sentido ofendida al respecto Y seguramente alguno habrá y tendrán todo el derecho del mundo Pero en general me siento bien acogido dentro de la profesión Y nunca nadie me ha dicho nada También es verdad que creo que hago bastante bien mi trabajo Creo que me lo tomo todo muy en serio Creo que me esfuerzo Creo que le he hecho y le dedico muchísimas horas A lo que yo hago Y creo que eso también la gente lo aprecia y lo valora Bueno, aparte de esta introducción En la que también para quienes no me conozcáis Que sepáis un poquito el por qué elegí dedicarme a esto Me ha llegado un vídeo hace poco De un compañero en una sala de prensa Que le pregunta a un entrenador No voy a dar el nombre ni del compañero ni del entrenador Porque esto no quiero que sea un ataque a nadie en concreto De hecho no lo es De hecho no es un ataque Simplemente este vídeo me sirve de gancho Para compartir, como digo, esta idea que tenía rondando la cabeza Es un compañero de prensa Que en una sala de prensa Pues le pregunta después de un partido a un entrenador Que qué pasa con los dos puntos que se han escapado Etcétera, etcétera Bueno, la típica pregunta A la vista del resultado Pues bueno, intentar sacar ahí un titular del entrenador El entrenador se le queda mirando y le dice Bueno, ahora os pongo el vídeo para que lo veáis Pero básicamente el entrenador le mira y le dice ¿Qué dos puntos? Pues sí, habéis empatado a uno No, hemos ganado 2-0 Ah, perdona, es que en la aplicación En la que he consultado el resultado Ponía 1-1 Y el entrenador Bastante, bastante educado Bastante educado Porque es un momento para Sabéis siempre esa relación tensa Que hay entre la prensa y los entrenadores Era un momento oportunísimo Para meterle el rejón Y ponerle de vuelta y media Sin embargo el entrenador Súper caballero Súper educado No, no, tranquilo No pasa nada No hay problema Le responde Tal Sin ningún problema Pero Sí que es verdad Que eso Reafirma O refuerza Una opinión que como os decía Yo tengo desde hace mucho tiempo Y que la vengo viendo En los medios Y es que hay demasiada gente Opinando y hablando de cosas De las que no tienen Ni la más remota idea Y hay gente analizando partidos Que no han visto Eso pasa todos los días Y eso Sobre todo A lo mejor El aficionado Que está delante de la tele Y que a lo mejor Tampoco ha visto el partido Y lo que está esperando Es que alguien se lo cuente No se da cuenta No se da cuenta De hecho De eso Pero Los que sí vemos los partidos Los que sí estamos pendientes Un poco De lo que está sucediendo Cuando ves a alguien Hablar de algo De lo que no controla O de lo que no domina O de lo que le falta contexto De lo que simplemente No ha visto Yo por lo menos Yo me di cuenta Yo me di cuenta Y no puedo evitar Que se me escape una sonrisita Hombre Habrá gente Habrá gente Que sea experta En la materia Y que a lo mejor Son capaces De salir del paso Sin que Nos percatemos de ello También puedas También puede ser No digo que no No digo que no haya alguno Que se nos pueda escapar O que se me pueda escapar A mí en concreto Pero normalmente Son carne de cañón Es gente fácilmente Indetectable Porque Te hablan de obedades Te hablan de generalidades No van al grano No te analizan En concreto Lo que ha sucedido En el partido Sino que te analizan Hay muchos trucos No te analizan El global de la temporada De ese equipo Al que ese día En concreto No han visto Y a lo mejor Ese día ha hecho Cosas que no había hecho antes Y quedan Totalmente Al descubierto Todo esto Viene fomentado Por una tendencia O por una práctica Que aquí en España Se está convirtiendo Casi Yo diría que En una pandemia Porque Y está mal Hablar en esos términos Sobre todo Viniendo de donde Venimos Pero es que es tal cual Es que es tal cual Es que es una enfermedad Es una enfermedad Absolutamente degenerativa Y es una enfermedad Que está acabando Con la reputación La poca reputación Que le puede quedar A los periodistas ¿No? O que nos puede quedar A los periodistas Insisto No tengo la carrera De periodismo Pero al dedicarme a esto Y al formar parte de esto Me siento también Afectado ¿No? Y no me estoy refiriendo En este caso A los opinadores De las redes sociales Que esos hay muchos Y eso Bueno Es gente que se abre una cuenta En Twitter Y te dice cualquier cosa ¿No? Y oye Están en su derecho No cobran por ello Están ahí Es un entretenimiento Una diversión para ellos Publican ahí Lo primero que les viene a la cabeza Oye Quien los quiera leer bien Quien no los quiera leer Pues no está tan bien Quien se quiera reír un rato Pues se ríe Quien se quiera enfadar Y se quiera poner a insultarse Va a pegarse con ello Es otra historia No me refiero a esta gente Lo digo porque Por ejemplo Ayer puse un tuit Sobre Lo extraordinario De lo que está consiguiendo El Girona Esta temporada En la Liga Española Un equipo Que hace dos años Justamente En la misma jornada En la que nos encontramos ahora Pero en segunda división Estaba en puesto de descenso A primera federación Y Su director deportivo Quique Cárcel Confió en Mitchell Le mantuvo en el cargo Insisto A punto Estaba en puesto de descenso Al tercer nivel Del fútbol español Le mantuvo en el cargo Y oye Pim, 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 pim Y dos años después En la misma jornada En la 12 Pero ahora ya en primera división El equipo es líder El equipo es líder Y además con una ventaja Enorme Respecto del quinto Clasificado Con lo cual Hay muchas opciones De ver al Girona El año que viene En la UEFA Champions League Bueno Pues un montón de gente Cuando yo he puesto en valor Sobre todo a Quique Cárcel Del que nadie habla Todo el mundo habla de Mitchell Todo el mundo habla de Dobrik Todo el mundo habla de Stuani Todo el mundo habla de Angel Herrera Todo el mundo Habla de Sigankov Todo el mundo habla de De Daily Blink De Gastaniga Bueno De todos los jugadores del Girona Y de su entrenador Muy poca gente se acuerda De Quique Cárcel Y como yo una vez Estuve hablando con Mitchell Lo tuve en mi canal de Twitch Y tuvimos una larga conversación Y Mitchell se encargó De poner en valor La figura de Quique Cárcel Yo también quería hacerlo Yo también quería hacerlo En ese tweet De Quique no se acuerda Prácticamente nadie Hablo de Quique Como si le conociera toda la vida No hablo con él En mi puñetera vida O sea Realmente ni he intercambiado Un mensaje Ni creo A lo mejor sí Pero creo que no he estado Ni a 100 metros de él Ni a un kilómetro de él No sé Igual hemos coincidido En algún estadio Pero yo sin saberlo O sea Nada No tengo ninguna relación con él Pero hostia Me parece que En este tiempo En el que Echar a un entrenador Es la solución más obvia Y ya hemos visto varios casos Este año en la liga Más los que van a venir Muy en breve Ya os lo adelanto Que se vienen dos destituciones Pero inmediatas Pues oye El que un director deportivo Confíe en su entrenador Incluso en una situación Tan complicada Como es la de un posible descenso A primera federación Y que oye Ahora esté recibiendo sus réditos Me parece algo digno de elogio Bueno pues aún así Estos opinadores Globales de las redes sociales Pues No es que esto es una mierda Porque es que es un club de estado Porque es que el City Algunos te dan ganas de decirle Pero a ver Me estás diciendo que De Bruyne Juega todos los días En el Girona Me estás diciendo que Haaland Juega las semanas pares En el City Y las semanas impares En el Girona Porque en el Girona Juegan los que juegan Juega Estuani Juega Dobby Juega Sianco Juega Jangel Herrera Juegan los que os acabo de enumerar Ahora mismo Y toda esta gente Está rindiendo Ahora mismo A día 6 de noviembre De 2023 Toda esta gente Está rindiendo Por encima de Rodrigo Por encima de Vinicius Por encima de José Lu Por encima de Bellingham Por encima de Lewandowski Por encima de Ferran Torres Por encima de Morata No me refiero Individualmente Porque por ejemplo La temporada de Morata O la temporada de Bellingham Está siendo impresionante Pero en global El ataque del Madrid Está rindiendo por debajo El del Girona El equipo más volador De la liga No es el Madrid Es el Girona O el ataque del Girona Está rindiendo más que el del Barça O más que el del Atlético de Madrid Va líder Va líder O sea Están rindiendo en general Mejor que cualquier otro equipo Y con esos jugadores Que parece que los otros No cobran No sé Parece como que es Cuestión de quitarle el mérito A todo Aquí todo está mal Todo es horroroso La envidia Por todos sitios Te viene el seguidor Del equipo Pues de eso Del que siempre ha estado peleando Con el Girona No voy a dar ningún nombre Pero equipos esos modestos Y se sienten mal Porque dices Joder estos cabrones Que es lo bien que lo están haciendo Y todo el mundo pendiente de ellos Y nadie habla de nosotros Y se te rebelan Y tal No me refiero a esa gente No me refiero a esa gente Insisto Están en su derecho De decir lo que quieran Yo me refiero a los periodistas A los que cobran de ello A los que tú escuchas O ves en los medios de comunicación O lees permanentemente Y que se supone que están ahí Para informarte Y para dar opiniones formadas Porque si no No vale para nada Si no su trabajo No sirve de nada Tú te sientas A escucharles A verles O a leerles Esperando que te aporten algo No que te cuenten obviedades O que te hablen de temas De los que no tienen El más mínimo contexto O el más mínimo control Y como digo Aquí en España Hay una tendencia Que se ha puesto de moda En los últimos tiempos Que es esta de las tertulias ¿No? En los programas de noche Sobre todo en la radio Te montan tertulias infinitas Antes las tertulias duraban 10, 15 minutos 20 minutos Esto ya se veía En los tiempos De García Los continuó también De la morena Le llamó el Sanedrín Pero eran cositas de eso 10, 15 minutos Analizó un partido Y a lo siguiente Ahora no Ahora Te abren el programa Pero te digo En la radio Como en la tele Exactamente igual Te hablen el programa Y desde el minuto uno Ya te presentan A los tertulianos Y los tienen ahí Hora y media Y pasan por los tertulianos Todo tipo de temas Que se te puedan ocurrir Desde una sentencia judicial Porque ha salido No sé qué de Negreira O porque ha salido No sé qué de Laporta O no sé qué del Barça O lo que sea Es lo que últimamente Ha tenido que ver con juicios O que a Xavi Alonso Le han Sigue hacienda ahí detrás de él Y sigue ganándole hacienda En el Tribunal Supremo De lo que sea De lo que sea Te opinan de eso Te opinan del Barça Y de la implicación O del efecto que causan Las bandas En Valde y en Cancelo El que ahora Xavi Esté jugando con tres centrales Del mismo modo Que te evalúan El impacto que tiene En Vinicius o en Rodrigo El hecho de que Ancelotti Te juegue con un rombo Y te esté poniendo El 4-4-2 En lugar del 4-3-3 De toda la vida Del mismo modo Que te analizan Con la precisión De un cirujano El adelantamiento Que hizo ayer Fernando Alonso Para acabar en el podio Del mismo modo Que te evalúan La importancia Del fútbol femenino Cuando no han visto Un partido de fútbol femenino En su vida Y además se vanaglorian De ello Y te lo dicen Y te lo dicen Yo es que esto Pues no lo veo Pero luego están ahí Opinando del tema Bueno Estas tertulias infinitas En las que Por los mismos opinadores Durante una misma noche Y en un espacio de tiempo Cortísimo Pasan 15 temas Y los mismos personajes Te opinan de los 15 temas Pero Como si tuvieran Control De todos y cada uno De ellos Esto es lo que yo creo Que está matando La reputación Del periodismo Y esto es lo que Fomenta situaciones Como la que Os he contado Cuando hemos empezado el vídeo Como de que Se te plantea un tío En una rueda de prensa Sin ver el partido Y por el resultado Que ve en una aplicación Le hace una pregunta Al entrenador Porque al final No te da tiempo A abarcarlo todo No te da tiempo A abarcarlo todo Es así Es así Y los culpables De esta situación Los culpables de esta situación No son estos compañeros Que están ahí Pues eso Para opinar Opinólogos profesionales No son los culpables De la situación Los culpables de esta situación Son los que han montado Este circo Son los que tuvieron La genial idea De montar estas tertulias Que duran horas Y horas Y horas Y que llenan Las radios Y las televisiones Todo el tiempo Todo el tiempo Y sobre todo Quienes decidieron Que Este O aquel O el de allá Insisto No voy a dar nombres Porque es absurdo Porque no va contra nadie En concreto Pero que Antonio Pérez López Martínez Te tiene que opinar De todos los temas Desde las 12 de la noche Desde las 11 y media de la noche Hasta la una Hasta la una de la mañana Y los temas De los que va a opinar Son este 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 Y este Pero igual Antonio López Martínez No importa Da igual que no sepa Nos va a opinar del asunto Y yo Me parece que eso va contra la profesión Y eso Denosta la profesión Y eso hace Pues lo que os decía Que el prestigio El poco prestigio Que le puede quedar a esta profesión Quede por los suelos Porque evidentemente Al final Al final Cuando tocas tantos temas De oído Que es lo que está sucediendo Al final Hasta el oyente se da cuenta Hasta el oyente se da cuenta Y el oyente acaba Apagando la tele O apagando la radio O ya no consumiendo más prensa Porque dicen Pero de qué me está contando Pero de qué me está contando este Pero qué me está hablando este Pero si ayer me estaba hablando De no sé qué Y ahora me está hablando Del tema absolutamente contrario De dos eventos Que se produjeron al mismo tiempo Y que no ha podido ver De ninguna de las maneras Pues esto pasa Amigos Pues esto pasa Y además No te lo venden como No te lo venden como Una opinión Informal De Mesa Camilla No, no Te la presentan como La opinión Del cirujano De la Fórmula 1 La opinión Del cirujano Del 4-4-2 La opinión Del cirujano Del fútbol femenino Que curiosamente Es siempre el mismo O son siempre los mismos Bueno amigos Pues esto es lo que os quería Esto es lo que os quería decir Que yo creo que esto No ayuda Yo creo que esto No aporta nada No sirve para nada Ojo 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 No digo No digo Que también puede haber gente Que me malinterprete No digo que no haya gente Que tenga control De muchas cosas Para nada Para nada Hay verdaderos eruditos De verdad De verdad Que consumen mucho deporte Que consumen Todo tipo de información deportiva Que ven a todos los equipos Que intentan estar al día De lo que pasa En el atletismo En el baloncesto En el fútbol Bueno yo os he contado Mi experiencia Cuando era pequeño Pues ahora por supuesto Mucho más Me gusta consumir deporte A todo tren Y durante todo el día Yo soy consciente De cuáles son mis limitaciones Y de qué temas Puedo hablar Y de qué temas Pues es mejor que me calla Y deje que hablen Y deje que hablen otro Pero insisto Hay gente que tiene Mucho dominio De muchas materias Igual que En los asuntos culturales Hay gente que controla Muchísimo de literatura De cine De música De televisión Hay gente multidisciplinar Y para nada O sea Para nada Esto es un ataque a esa gente Si controlas Si tienes Una opinión formada Sobre el tema Del que vas a hablar Perfecto Y si son 500 temas Y los controlas No hay ningún problema El problema El problema Es que te ponen delante De asuntos De los que no has oído hablar Ni de lejos Ni de lejos Y con dos cojones Vas para adelante Y opinas Y opinas Y no solo opinas Sentencias Y 100 catedras Y eso es lo que De verdad Yo con eso No puedo Bueno amigos Pues nada Que hasta aquí El speech Espero que Os haya No sé si gustado Pero espero que Os haya por lo menos Tocado un poquito Aquí dentro ¿No? Y entendáis también Un poquito Por qué He hecho este Este vídeo Y sobre todo Me gustaría Conocer vuestras Opiniones No me gustaría Que en los comentarios Si queréis hacerlo Pero no me gustaría Que se llenaran de nombres Y que Porque este no sé cuánto Porque este no sé qué Me gustaría Si queréis Lo podéis hacer Pero no es la idea No es la idea No está hecho este vídeo Para señalar A fulanito O a menganito O a estos 10 en concreto O a estos 20 en concreto No está hecho para eso Pero sí me gustaría Saber Saber Si lo que yo os acabo De contar Os cuadra o no Más o menos En la cabeza Y me gustaría Que reflexionaréis Junto conmigo Bueno amigos Pues nada Que eso Que vídeo raro Vídeo diferente Lo sabrá De los de siempre En breve Si los quieres ver Suscripción Like Campanita Y hasta la próxima Amigos Chip, chip, chip Él es Mr. Chip Chip, chip, chip Él es Mr. Chip Chip, chip, chip Él es Mr. Chip El estadista del fútbol